Música Hoy le estamos entregando una obra al pueblo de Ciudad Guayana, a nuestro municipio de Caroní. Es una obra de inversión, está por el orden de los 170 millones de bolívares soberanos. Es una terminal completamente restaurada, construida para el beneficio de nuestro pueblo. Este es el terminal más importante del sur oriente de Venezuela. Entre 35.000 y 45.000 personas se trasladan por mes desde este punto hacia diferentes zonas del país. Y por eso, desde el gobierno municipal, con el apoyo, por supuesto, del presidente Nicolás Maduro, de nuestro gobierno nacional, a través del FCI, hemos construido este terminal para el beneficio de nuestro pueblo. Estos recursos fueron, como hemos dicho, inversión de nuestro gobierno nacional, pero además es el producto del tributo, de la adecuada distribución de los ingresos del municipio a través de los tributos que hemos captado, manejado transparentemente, utilizado correctamente. ¡Viva la patria! Tito, ¿qué te puedo decir, hermano? ¿Qué te puedo decir, mi hermano? Un abrazo en nombre de este pueblo, en nombre de este equipo. Tito, lo vamos a cuidar. Te doy mi palabra, que mi equipo y todos los que hacemos vida aquí, vamos a cuidar nuestras instalaciones así como cuidamos nuestra casa en tiempos pasados. Vamos a cuidar mejor esto ahora, porque el esfuerzo valió la fe. A demostrar todos que nosotros sí nos merecemos y sí podemos tener unas instalaciones como esa. Porque lo otro que nos decían era eso y Sanferi, lo van a dañar. Eso y Sanferi. Eso no es como mucha obra, eso no es como mucha cosa para el pueblo de Sanferi. Y nosotros decimos que no. Que si acaso al pueblo que acompañó a Piar en esa batalla de Sanferi, que le dio la libertad a Venezuela, este pueblo se merece hecho y más. Que si acaso al pueblo que acompañó a Piar en la regla de San Es mejor país del mundo, ¡Piar en esa batalla! Gracias.